Fin, venimos por la mochila. ¿Pero aquí no hay mochilas, Katie? Mira, mira, bebé. ¿Este chiquito? Ay, ¿tú quieres? ¿Ya le quieres comprar? Sí, sí, ya bebé. Ok, luego le venimos a comprar, ¿ok? Sí, ya bebé, ya te hará. Ay, mira. Mira, Katie. Ya está, quiero una cuna. Quiero esta cuna. Mira, esta cuna. Mira, bebé. ¿Qué, qué, mi amor? ¿Qué? Venimos por la mochila, Sherlyn. Mira, bebé. ¿Cuál? Ese. Ese, bebé. Pero ese no va a caber en el cuarto. Mira esto. Ay, yo quiero comprar. ¿Qué? No, ya no. No, 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 no hay que comprar nada. Vamos, Sherlyn, ¿y eso para qué lo llevas, Sherlyn? Me lo venía. ¿Serán buenas estas mordederas? ¿Qué será lo primero que tengo que comprar? Yo digo primero la cuna. Pero de ahí, ¿qué más? Ay, no. Es que yo estoy bien emocionada. Y ya se emociona. Lo que sí quiero es que el tiempo se me vaya bien despacito. Mi mamita. ¿Qué, mi amor? Porque me venía. Sí, mi amor. Pero esta blanca mejor. Blanca. Las calcetas, Sherlyn. Bebé. Ese no es. Me dijeron que también me compré una camarita. Pero... Mima, bebé. Sí, mi amor. Bebé, que bebé lindas. Pero ya le compramos calcetitas. ¿Te acuerdas? Compramos unas. Mamilas, eso sí. No quiero. No quiero usar mamilas. No, no, que bebé quede eso. Bebé. No, pero no. Mamilas, no. No va a tomar mamila. Bebé. Ella dice que ella es la que le quiere dar. Ella es la bebé niña. Ay, Sherlyn. Es bebé y la niña. Ay, dice. Sí. Luego, vamos a ver. Luego, ya que nazca, vamos a ver si va a tomar mamila. Les digo que primeramente Dios que mi bebé nazca sanita. Yo no quiero darle... Mira. No le quiero dar mamila. Ese es otro de mis sueños. ¿Qué, mi amor? ¿No? No encontramos mochilas, pero quiero papel. No, no papel. Suavitel. Sí, suavitel. Me falta, me falta. Gracias, mi amor. Ok, mi amor. Gracias, mi bebé. ¿Puedes? Sí. No, yo, yo. Ok, pues bájese, mi amor. Thank you, mi amor. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más? A ver, a ver, a leche, a bebé. No, leche ahorita. No, está, no. A ver, a ver, así. A ver, bebé. Comida. Ese, papi. Ese, ok, pues. Porque tiene el patito. Ay, Dios mío. Ay, cuidado, mi amor. Yo te ayudo. No, 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 sí. Ok, mi amor. Gracias, eh. ¿Sí? Sí. Sí, mi amor, papel nos hacía falta. Papel, no, no, no. Nos faltan toallas, Cherlín, de estas. No, yo. Yo, yo puedo. No, yo puedo. Ok. Muchas gracias, mi amor. ¿Me abajo? Abajo, sí, mi bebé. Ay, yo voy a venir más seguido a la tienda contigo. No.